Queridos hermanos, pongo menos de pie para entrar en esta celebración de la Santa Misa. Ya se oye su pregón, cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador, que paren el camino del Señor, que paren el camino del Señor. Vengan a pedir perdón, dejen todos sus pecados, y reciban al Señor, que paren el camino del Señor, que paren el camino del Señor. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy en este segundo domingo de al viento, el Señor ofrece a nosotros un modelo de amor para que podamos imitar esta virtud de nuestras vidas y traer esta virtud con nosotros hacia nuestro encuentro con el Señor en la Navidad. Y hoy, en esta fiesta de San Nicolás, Patrón de los Niños, ofrecemos esta misa por los niños de nuestra parroquia para que el Señor los bendiga, los cuide, los protege y los guíe en el camino de la salvación. Y queridos hermanos, por las veces que hemos fallado de responder al amor de Dios para nosotros, reconozcamos nuestros pecados para que establezcamos dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María, la Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que entreceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros por nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente, misericordioso, haz que ninguna ocupación terena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive viene contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una cansada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escambroso se añade. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas paración. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres de Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña, y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño. Llevarán sus brazos a los corderitos recién nacidos, y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Salve, Señor. Muestra noce, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus bienes, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muestra noce, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muestra noce, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Y danos tu salvación, el Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. Muestra noce, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces, los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Preparen el camino del Señor, agan rectos sus tenderos, y todos los hombres verán al Salvador. Palabra de Dios. 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 Segundo domingo, la segunda semana de aviento, cuya virtud es el amor. Algunas veces, algunos libros, algunos más o menos los católicos que tienen todas las cosas que podemos comprar, dicen que esta semana es la semana de la paz. Pero nuestra oración colecta al principio de la misa que nos dice que queremos caminar en el camino del Señor y podemos acercarnos sin obstáculo a nuestro encuentro con el Señor. ¿Y cuál es este camino? El camino de amor. Y por eso yo creo y yo aprendí de la suor santa, ¿cómo se dice en español? Santa Enrica, en mi primer grado de la escuela, que la virtud de la segunda semana de aviento es el amor. Y yo dije, sí, suor santa, sí, sí, suor, gracias, suor, la virtud de la segunda semana es amor. Por eso vamos a obedecer lo que la suor nos dijo y que hoy es el segundo domingo de aviento, cuya virtud es amor. ¿Pero qué es amor? El amor, claro, es complicado, pero es una descripción y no una definición de lo que es el amor. Muchas personas solamente dicen, ay, amor, es amor, es amor, es amor. Para tratar de hacer sencillo esta situación, esta emoción, esta acción tan complicada. Pero yo creo que no, porque la manera en que yo amo a mi mamá es diferente que la manera en la cual yo amo a mis hermanos. Es diferente en la manera de la cual yo amo a los Carolina Tar Heels. Es diferente en la manera que yo amo al café. Son diferentes, diferentes relaciones. Y por eso no podemos decir solamente, sencillamente, que, oh, es amor, es amor, es amor. No. Amor es diferente. Las diferentes maneras en que podemos amar. Pero, lo que hace esta emoción, esta relación de amor, diferente que las otras relaciones, lo que es nuestra definición de amor, 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 es la actitud en la cual yo estoy alegre y agradecido por la existencia de otra persona. Y yo quiero lo que es bueno para esta persona. Es más o menos, no es una definición teológica, no vamos a encontrar esta definición en el Catecismo de la Iglesia, pero puede describir lo que es el amor. Amor es la actitud en la cual yo estoy agradecido y alegre por reconocer la existencia de esta persona. Y yo quiero lo que es bueno para esta misma persona. No dice, amor, que yo estoy de acuerdo 100% de lo que tú crees, lo que tú haces, lo que tú prefieres. No. No dice que estoy de acuerdo o no. Lo que amor dice es, yo estoy alegre por tu existencia. Yo estoy alegre de que existes. Y esa es una relación más profunda que una relación solamente de acordarnos los unos con los otros. Ese es un club, no es un amor. Pero al mismo tiempo, el amor puede mostrarse en las palabras y las acciones, y no solamente en la actitud. Porque claro, amor es una actitud, pero más profundamente se manifiesta en las palabras y las obras. Eso es lo que escuchamos en nuestra segunda lectura hoy de San Pedro. Que ustedes, él dice a nosotros, van a esperar y apresurarse el advenimiento del Señor cuando desaparezcan, cuando desaparación los cielos y las relaciones de este mundo. Lo que es definitivamente la actitud del vino de los cielos, amor. Cuando amamos aquí, cuando participamos en amor, cuando reconocemos y tratamos de crecer el amor en nuestros corazones, estamos esperando y apresurando la venida del vino de los cielos. Porque estamos participando en esta virtud, en esta actitud, en estas acciones de amor. No siempre es muy fácil y con una sonrisa y palabras suaves de acuerdo. Porque Juan el Bautista en nuestro Evangelio hoy es un modelo de amor. Él está alegre de ver las personas que vinieron al río Jordán. Él está agradecido por la oportunidad de predicar la palabra de Dios para ellos. y de ayudarlos de aceptar lo que es bueno. El mensaje, ellos han amado cosas malas. Ellos no han amado a Dios y a su prójimo. Y por eso Juan el Bautista, el modelo de amor aquí en nuestro Evangelio, predicó a ellos un mensaje. Arrepiéntense. Conviértense. Bautízense. Ese fue un mensaje de amor. Porque él quiso lo que es bueno para esas personas. Él quiso una relación con Dios y con su prójimo más profunda, más clara, más pacífica de lo que tuvieron. Y sí, es una acción de amor Juan el Bautista en su predicando para traer a cabo el reino de los cielos y su relación de amor, amor de Dios y amor de nuestro prójimo. Por eso Cristo, hermanos, hoy en este segundo domingo de Adviento y durante esta segunda semana de esta estación de preparación, pedimos al Señor la gracia de poner en práctica nuestro amor, de reconocer las personas en nuestras vidas a quienes amamos y manifestar nuestro amor para ellos en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que podamos poner en práctica esta acción y esta virtud del reino de los cielos para esperar y apresurar su venida y la venida del Señor en la fiesta de la Navidad, el que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. So today, on the second Sunday of Advent, we celebrate the virtue of love. Last week we talked about hope, this week we talked about love. And love is a word we use a lot, and we use it in a lot of different ways. So I love my mom, I love my brothers, I love the UNC Tar Heels, I love coffee. I love all of those things, but those relationships are very, very different. A lot of times we hear people say, oh, love is love, it's all the same. No, it's not. We love different things and different people in different ways. So what is it that makes this thing called love what it is? How is this relationship different than all the other relationships we have, the other attitudes that we have, the other emotions that we have? At its core, love means that we are glad that this other person or this thing exists. We're glad that it exists. And we want what's good for this person. That's love. Love doesn't mean that we are always going to agree. Love doesn't mean that they need to be the same as us. Love doesn't mean that we approve of what they say or what they do. But love means that we are glad they exist. And love means that we want what's good for them. So John the Baptist in our gospel today is a good example of love. Now, he's not a very nice person. He's got a wild-haired guy wearing camel's hair and yelling at people at the bank of the Jordan River. What did he say? Repent! Change! You're loving the wrong thing. And he tries, out of love, to do what's good for these people gathered at the river. He loves them, and so he wants them to have what's good, to change, to stop doing what's bad, or to stop doing things that aren't as good as they could be, and to do better. I once was out and about, and I heard a teenager yell at his mom, if you loved me, you'd let me stay out with my friends. And Mama just turned around and said, no, because I love you, you're coming home right now because you have school tomorrow. Mama didn't let her son do something he wanted to do because she loved him, because she wanted what was good for him. She said, no, you're not going to do what you want to do. You're going to do what you need to do. She wanted what's good. And so, that's at its core what love is. Recognizing that the existence of somebody is a good thing. We're glad they exist. We're glad that we have them in our life. We want what's good for them. And because that is the attitude of the kingdom of God. So we heard in our second reading today from St. Peter, the apostle, that when heaven and earth pass away, when the things we're used to pass away, what's left? Love. The attitude of the kingdom of God. And so we ask today on the second Sunday of Advent to practice love this week. To put that attitude that it is good that you exist, that attitude that I want what's good for you, to put that attitude into words, into actions, to put love into practice so that we're able to live our preparation for the coming of the kingdom and our coming of the Lord Jesus at Christmas, for he is Lord forever and ever. Amen. 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 Unidos en la fe, la esperanza y el amor, queridos hermanos, todos unos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa, preposificado en tiempos de poncio pilado, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la leche del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reno no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y de Dor de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Confiados en el amor de Dios para nosotros y pidiéndole que podamos poner en práctica nuestro amor por los demás, ofrezcamos al Señor estas peticiones nuestras. Por la Iglesia, para que viva alegre, sin inquietarse por nada, y llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella, oremos al Señor. Por todo ser humano, para que con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, oremos al Señor. Por los que sufren, para que el Señor con su venida, conforte sus corazones abatidos y fortalezca las rodillas que se doblan, oremos al Señor. Por los cristianos, para que se acreciente nuestra fe y creamos en los dones que Dios nos promete, y ayudados por la gracia divina, nos dispongamos a recibir los auxilios que Él nos envía, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga y proteja a nuestros niños de nuestra parroquia, para que siempre crezcan en su discipulado, y respondan a la gracia de Dios en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente los afectados con el coronavirus, especialmente nuestro diácono Bert y todos los enfermos, para que el Señor los bendiga, los cuide y los sane en su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad, aquí en la parroquia Sagrada Familia, para que seamos una comunidad de amor y de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, ofrecemos a tu santísimo corazón, estas peticiones nuestras, para que desvamos de tu mano bondadosa, todo necesario para nuestra salvación, y la salvación del mundo entero, y serenas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento del ofertorio de la misa, queridos hermanos, pidimos de ustedes su ayuda de continuar nuestro ministerio aquí en Sagrada Familia, para los aquí presentes, de ofrecer sus sobres en nuestra canasta al salir de la misa, y para ellos que están participando por video, de mandar su sobre en nuestra oficina, o de ofrecer su limón electrónicamente por nuestro sitio web, o por mensaje de texto, para que tengamos los recursos necesarios de compartir el mensaje del amor de Dios con el mundo entero. Gracias, como siempre, por su generosidad. Ven con nosotros, Emmanuel, En las tinieblas brille tu luz, sálvanos somos débiles, esperamos tu redención. Somos tierra reseca, llévanas tu beso al Salvador, cesen los odios y las violencias, venga tu reino de amor, ven con nosotros, Emanuel, en las tinieblas brille tu luz, sálvanos somos débiles, esperamos tu redención. Hay tantos pueblos en guerra, hambre, dolor, destrucción, que se transforme el viejo mundo, venga tu reino de amor. Ven con nosotros, Emanuel, en las tinieblas brille tu luz, sálvanos somos débiles, esperamos tu redención. Prosperidad para todos, casa, trabajo, amistad, mundo global, compartido, venga tu reino de amor. Venga con nosotros, Emanuel, en las tinieblas brille tu luz, sálvanos somos débiles, esperamos tu redención. Que te sea agradable, Señor, nuestros humildes, súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, sopornos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por ejemplo, Cristo, nuestro Señor. Amén. Es que se veis conocidos. Con nous, sí. Levante los al corazón. Con la verdad del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Se te instale. En verdad es justo necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Bien, al venir por la fe primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de reelección trazado desde el tiempo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando denle de nuevo la mayestad de su gloria, volando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en grande espera, ponemos al pasar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y los naciones, y con todos los pueblos celestiales, estamos sin cesar, el hielmo de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, Santo, oh, Santo, Osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus pecadores, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y le regas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, que supuestamos que santificios fue el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo vivo, tu Hijo, Señor nuestro, que nos mandó y se celebraba estos cristianos. Porque Él dijo, la noche en que iba a ser entregado como un par, y dando gracias que bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que está entregado por ustedes. que el Dios un moro acabando la cena, tomó el cabrón, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto con la acción mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Alucinamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, del Señor, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el boñado de la pasión salvadora de tu hijo, que estuvo al grado de su excepción y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias en sacrificio vivo y santo. Dirigiendo mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconoce en ella la víctima o fui en oración difícil de ver nuestra amistad, para que, pues, adecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y él nos transforma en la ofrenda permanente, para que mostremos de tu heredad junto con tus elegidos, con barrilas, de la madre de Dios, por los pozos ángeles, por los pósiles y por los santos, por tu invitación contienes obtener siempre tu ayuda. que pedimos, Padre, que este víctima de reivindicación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confierta en la fe y en la caridad a tu iglesia que abriendo la tierra. A tu ciberor cuando Francisco, nuestro bispo Luis Rafael, adoro de desculpar a los tres víctimas y diáconos del todo el pueblo que venía por ti. Hace los deseos y súbdicas de esta vida que has congelado en tu presencia. Brine en torno a ti, al victorioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A vuestros hermanos y juntos de cuantos pudieron tu amistad de símbolos en tu reino, donde esperamos cruzar todos juntos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con el y en él, a ti Dios paz y potente, en la vida del Espíritu Santo, todo amor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y distraza pues, la oración que Cristo nos enseñó. Ahora, Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro panamera de la vida y con la de nuestra venza, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dé a distraer la desgracia y viva nuestra voluntad. Líbanos de todos tus padres, Señor, y consenemos la paz en nuestros días para que ayudamos con la misericordia que vivamos a través de este mercado y protegimos de toda perturbación que nos traemos en la gloria de esta venida y nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tu y el poder y la gloria y el que nos sigue en el Señor. Señor Jesucristo, que diga en tus fósiles la paz, la escena de paz de estos, no tengas en cuenta de nuestros pecados y la fe de tu iglesia que conformen tu palabra para ser elevadas y dar tu vida y serena por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo. Por ver lo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por ver lo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por ver lo de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos la paz danos, danos, danos la paz este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del Señor que quita el pecado del mundo Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente hoy, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo. Y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenemos muchas cosas en nuestra agenda para esta semana, queridos hermanos. Por eso, invito a ustedes a sentarse por un momentito, porque hay muchas cosas para compartir con ustedes. Primeramente, dos palabras de gracias para ustedes. Primeramente, para las personas que mandaron mensajes de apoyo y ofertas de comestibles o comidas para mí el diácono durante esta semana, cuando tuvimos nuestra situación con el coronavirus. Muchísimas gracias por estas acciones y palabras de amor. Fueron un apoyo a mi espíritu y también al espíritu del diácono. Y por eso, gracias a ustedes por su apoyo, su amistad y su amor esta semana. Tuve dos pruebas y dos negativas. Nunca he estado tan agradecido en mi vida para tener un cero en un examen. Pero esa es la primera cosa de agradecerles a ustedes. La segunda es que tenemos los resueltos de nuestra colecta para las nuevas luces. Tenemos un colecta de $4,500 de nuestra comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y por su amistad para que podamos continuar creciendo y respondiendo a las necesidades de nuestra parroquia y de nuestra comunidad con nuevos espacios y nuevos recursos para nuestra parroquia. Gracias, gracias mil veces por su apoyo y su especialidad a esta colecta. Tenemos ya las nuevas luces puestas en el edificio de la iglesia y en el estacionamiento. Yo contacté un contractor y tenemos planes para instalar las nuevas luces en el estacionamiento. Por eso no pasamos mucho tiempo cuando tenemos los recursos aquí en la parroquia Sagrada Familia. Y por eso con mucha alegría tenemos esas nuevas luces para continuar creciendo nuestro ministerio. Gracias. Ok, en la semana que viene, el sábado que viene, 12 de diciembre, un día muy importante para nuestra comunidad. Es la fiesta de Nuestro Señor de Guadalupe. Por eso vamos a tener en este año tan extraño del coronavirus, vamos a tener nuestra celebración en una manera un poquito diferente. Vamos a celebrar las mañanitas de la Virgen al 12 de la medianoche para comenzar en el primer momento de la fiesta. Con las mañanitas de la Virgen, vamos a celebrar esas mañanitas aquí en la parroquia, en la iglesia, pero por favor inscribanse si querían venir. Así que tienen amigos, vecinos, familiares que querían venir, no tienen acceso a la internet, por favor inscribanlos en el sitio web para que podamos acomodar las máximas personas posibles, pero en la manera segura. No tenemos tantos espacios, pero tenemos un espacio suficiente para la comunidad cuando ven. Ah, estamos en las 12 de la noche para comenzar el primer momento de la fiesta, y la misa de la fiesta vamos a celebrar en la noche de sábado a las 7 de la noche. Es un poquito diferente, pero es una hora acostumbrada de la misa en el sábado a las 8 de la noche, 7 de la noche de sábado a las 7 de la noche. Entonces, seguros es el momento. Pero, al mismo tiempo, todos habitados, por favor, parten la iglesia con sus vecinos, con su comunidad, con sus familiares, colaboradores de trabajo, las personas que querían venir para que podamos celebrar esta fiesta tan importante, nuestro ánimo discúntico, y nuestro ánimo discúntico, y nuestra comunidad también, en la parroquia ciudad de familia. Vamos a tener también tomales, y los pequeños de una pequeña ciudad, pero todo es jugó, porque no podemos tener una fiesta aquí adentro, por eso vamos a tener una fiesta jugó. Bueno, es el sábado, viernes, en la noche, tenemos nuestra celebración en inglés, una celebración de lecciones y canciones de la Navidad, y todos han invitado, pero esa celebración es en inglés, la celebración de valuta en el exterior, la celebración de las lecciones en inglés, y también es completamente virtual, en nuestro sitio web y también en nuestro canal de YouTube. a hacer todos los participados, también de participar viernes a las 7 de la noche, a este actividad de ir aquí, o más o menos, para prepararnos para la Navidad, especialmente para los niños. invitamos a los niños a participar y ver, escuchar y cantar en nuestra celebración de lecciones y canciones. Bueno, sábado, viernes, viernes, tenemos nuestras condiciones, y yo sé que durante el aviento, muchas personas querían conversarse para prepararse para la Navidad, y al mismo tiempo yo sé, yo sé con razón, que las personas tienen un poco de miedo de conversarse a un suparo, y por eso yo voy a invitar a los invitantes para venir miércoles, para conversar, es un padre Vicente, es un franciscano, y él va a conversar también miércoles en la noche, de las horas preparadas, 5 a 6 y 30, especialmente para las personas que quieren conversar y prepararse para la fiesta de salud, y por eso las personas que venían, el padre Vicente, es que también, y también puede conversar, y también, por eso, a su preferencia, para prepararnos la comunidad, para la salud y también la Navidad. Y no hay inscripción necesaria, porque vengan, vengan con sus pecados, y salgan sin pecados. Bueno, sábado, viernes, viernes, martes. Martes es el primer edad de la Navidad de la Concepción, y vamos a tener la misa de gritaría, 6 y 30 de la noche, nuestra hora acostumbrada, para la misa de español, a 6 y 30 en la noche de martes. Ahí vamos a grabar también esta misa, para que las personas que estén en casa, o tienen que trabajar hasta una hora tarde, pueden también ver y besar la misa, de la Navidad de la Concepción, la fiesta de gritaría. No hay inscripción necesaria, solamente vengan, porque es mixta durante la semana. Hay misa también en inglés, a mediodía, no es hora acostumbrada durante el día. El disco tiene una discusión para las personas, la excepción de edad, como los domingos del año, pero yo invito a la misa, para que las personas de venir, el barato de esta misa de la circunstancia, y es también que está importante, como los dos monedos de la ley, en la iglesia, martes, la Isla de la Concepción, y también hoy, sábado, viernes, miércoles, martes, hoy, domingo, y sábado, también es tiempo, para las personas que están participando el video, o en la iglesia, dos días, en el tiempo, pues, la bien se les hagan clases. La clases, la corresponde en muchas personas, entre personas que trabajan en las botas, no en las botas, en las naves, las botas para los pies, naves, para el mar, y también personas que trabajan en dinero, cambiando dinero, también en el trastorno de niños. Yo se invito a los niños, a recibir la bendición hoy, en esta fiesta de San Nicolás. Queridos niños, ¿no se les dice? Sí, yo los veo. Señor, usted como ustedes. Increíble, se me reciben la bendición. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños, has sacado la alabanza de tu nombre, mire con bondad a estos niños, que la fe de la iglesia, encomienda a tu providencia, que así como tu hijo, nacido de la vida, al recibir con el trago a los niños, los abrazaba y les decía. Y no se ospuso como ejemplo, así también, padre, derrama sobre estos niños tu bendición, para que cuando lleguen a los mayores, con su buena conducta entre los hombres, y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo, y enseñen y defiendan la fe, según el ejemplo de San Nicolás, por el Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos niños, que el Señor les diga a ustedes, el Padre y el Hijo, que el Espíritu Santo, amén. Felicidades niños, en este día de los niños, San Nicolás. Y yo creo que esto es todo. Hay muchas más cosas pasando, y si han visto un reportatorio, tenemos un bulletin a salir de la iglesia, para que se fueran participando por video, tenemos el bulletin también, en el sitio web, para recordarnos de los eventos de esta semana. Tenemos eventos hoy, martes, y el sábado. Mucha iglesia para esa semana. Pero es una semana de amor, para poner en práctico eso, amor para Dios, y para lo que se ponen a la felicidad. Y mis queridos amados, el Señor esté con ustedes. ¿Cuántos espíritus? Y ustedes van a recibir la bendición. que Dios, omnipotente y misericordioso, los llene de bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo, y esperan su pletono glorioso, amén. y durante todo la vida, les conceda permanecer fieles en la fe, alegres en la esperanza, eficaces en el amor, amén. Y que los enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo, la majestad y su gloria, el rey en el, y cuya encantación, llenas de fe, celebramos hoy, amén. que la bendición de Dios, todos los que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presenta sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Puedes vivir en paz. Hacemos gracias a Dios. Amén. Amén. ven a tu pueblo, Dios y Salvador, aléndrate, o Israel, ven, 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 Salida de la boca del Señor, que ordenas con firmeza y suavidad, y con prudencia guías nuestro andar. Oh, déjate, oh Israel, vendrá, vendrá, Emmanuel.